Saludos locones y locones, yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más Inmediatamente vamos a empezar con un fan de GTA que dice que va a dejar de fumar O que ha dejado de fumar para poder jugar el videojuego Quiere sobrevivir mucho más y el mismo acostado en su cama dijo Si sigo fumando puede que me de cáncer, ¿no? Y puedo morir y quiero jugar GTA Voy a dejar de fumar porque quiero disfrutar durante muchos años GTA 6 Bueno, yo lo veo bien, ¿no? Ojalá mucha gente haga eso Quiero jugar por ejemplo The Elder Scrolls 6 Tengo que dejar de tomar O tengo que dejar de usar sustancia prohibida Porque no quiero que me de una sobre Y no quiero perderme ese juego Ojalá muchos que tengan vicios Utilicen este tipo de ejemplo con videojuegos Yo lo veo excelente, yo lo veo muy bien Adiós, claro que sí Ojalá muchos se sumen con esa visión De este jugador Pasamos ahora con los videojuegos más vendidos de Amazon USA El viernes negro Ahí tenemos en pantalla Super Mario Wonder Número 1 Sonic Superstars You Dance Final Fantasy 16 Minecraft Super Mario RPG Remake Sony Origins Plus Spider-Man 2 Tenemos ahí NBA 2K 2024 Y Zelda Tier of the Kingdom Entonces que bueno Estos son los videojuegos Más vendidos Realmente Es curioso ver, ¿no? A Spider-Man número 8 Si es un juego recién salido Pero Mucha gente Decía como que Spider-Man vendió más al inicio Busquen a Mario Wonder En toda la lista de venta Se mantiene número 1 Número 2 Claramente es un título que vende Siempre se mantiene vendiendo Algo que tiene Nintendo Es que sus juegos se mantienen con el tiempo No se desinflan Y bueno Hay muchos ejemplos Pero Mario Wonder Es el rey Del viernes negro En juegos En Amazon Estados Unidos Pasamos ahora Y un nuevo detalle De Persona 6 Es que utilizará El blanco Y el negro Los videojuegos Anteriores Siempre se han caracterizado Por un color Por ejemplo El 3 El azul El 4 El amarillo El 5 El rojo Y ahora Este será El negro Negro y blanco Entonces que interesante ¿No? Para ir Para que la gente Pueda diferenciar De uno y otro Se dice que El lanzamiento Sería 2025 O a lo largo De 2024 Este Persona 6 Que supuestamente Según lo que se dice No será exclusivo De Playstation Como antes Sino que Tanto Sega Como Atlus Se dieron cuenta Que realmente Ya no vale la pena Mantener Esta saga Exclusiva Para Playstation Y bueno Ya Cada vez Está creciendo Luego que pasó A Xbox A PC Y Nintendo Switch Realmente El mercado Manda Y hoy en día Tu tener un título Exclusivo Como este Es perder venta Para darle ventaja A una compañía Como Sony Que hoy en día A muchas desarrolladoras No le conviene Sacar un juego Exclusivo En estos tiempos Que valen tanto En estos tiempos Que cualquier videojuego Que no venda bien Tu estudio Se va a la madre Claramente Es mejor Que sea multi Pasamos ahora Con Forgive Me Father 2 Este título Que se encuentra En acceso anticipado Es un videojuego De disparo Primera persona Con unos gráficos Así como Caricatura Así Interesante Muy violento No es una especie De Doom Pero me da la impresión De que es un título No Que tiene su esencia Pero es un shooter En primera persona Donde los gráficos Realmente son atractivos El videojuego De momento En su acceso Anticipado Tiene 10 niveles Completos 9 variantes De enemigos Diferentes 10 armas Mortales 4 habilidades De la locura Diferente Y un Duro jefe Esto es lo que te aporta El acceso Anticipado Se encuentra Disponible Ya Right now En Steam Tiene un precio Apenas de unos 20 dólares Pero tiene un 15% De descuento Se ve interesante Se ve muy bien El estilo gráfico Me gusta Como la sangre Resalta Y como vas Con una escopeta Bueno Ya dije Más de 10 armas Y se ve interesante Entonces que Nada Échale una miradita Si te interesa Este tipo de juego Entonces que Ya se encuentra Disponible En acceso Anticipado En Steam Pasamos ahora Con Zenless Sound Zero Este videojuego Que bueno Comenzó con una beta Tanto para PC Como móviles Es el tipo de juego De waifu Estilo Henshin Impact Pues bien Hay una polémica Y es que el videojuego En una beta anterior Ahí estará viendo En pantalla Como El personaje No La chica Se le movían Tenía física Los pechos Y se veía Más sexualizada Y bueno Que sucede Que ahora En el lanzamiento Cerca del lanzamiento Una versión actualizada Corrigen todo esto Pero luego Que va a salir En Playstation 5 Como que Va a llegar a Playstation 5 Y bueno Ya saben que Sony Modera mucho Este tipo de contenido Nadie sabe Si la compañía La desarrolladora Decidió Prácticamente Hacer Una paridad De censura Y censurar Tanto la versión De móviles Y PC Que anteriormente Estaba explícita Y ahora que se va a lanzar Uff Le La censuran Realmente Si tu vendes Un producto Ya Si tu a la gente Le vendes algo Y la gente Sabe lo que viene Y luego Censuras Ya es tu culpa Ahora Yo lo veo estúpido Si ellos primero Presentan el primer video Sin física Sin estar Tan sexualizado Y la gente Le pide No porque yo quiero Que el juego La chica mueva La chica mueva Las físicas De los pechos No pero Si tu primero Me vendes a mi Que el juego Tiene física De pecho Sexualizado Más picante Más picante Y luego Cuando va a llegar A play 5 Se va a lanzar Y viene Si le haces Una censura Claramente Mucha gente Se va a molestar Porque eso No era lo que Tu me vendías Antes A mi La gente Esta pidiendo Que vuelva La física Y que vuelva Todo De este videojuego Ahora Si el problema Es playstation Como muchas veces Pasa con este tipo De juego Solamente censura La versión De play 5 Y dale A los usuarios De móviles Y dale A los usuarios De pc Lo que tu le prometiste Anteriormente Porque es así Tu lo vendiste así Y luego lo quitas Claramente La gente Se te va a quejar Estas Censurando algo Y se nota Claramente Que le bajaron Los pechos Bueno La ropa La cubrieron Un poco más Le recortaron El pantalón Y ya Bueno Le quitaron Como No Esta viendo Como Al principio No hacía movimientos Así Provocativo Y de repente Una La cenicienta Ya no No Nos compro disney Ahora hay que Tratar de censurar Hay polémica Con esto Yo creo que una compañía No debe jugar Con los usuarios Si tu vende algo Luego no lo cambies Pasamos ahora Y es que ubisoft No es la primera vez Que hace esto De incluir Anuncios Cuando le das Por ejemplo Al mapeado Este video Este video Que usted ve En pantalla Es de Assassin's Creed Odyssey Hace cuatro años Y pasó lo mismo Como puede ver En pantalla Entonces Que no es La primera vez Que te ponen Un anuncio Y puede ver También El tipo trata De quitarlo Y no se quita Y luego se le quita El anuncio Eso fue Hace cuatro años La pregunta La pregunta Del millón De dólares Que según Lo que dijo Ubisoft Que era un error Lo del anuncio Esto también Fue un error Hace cuatro años Ellos están Intentando De hacerlo Y ya lo hacen Pero están Intentando De incluirlo Hasta que la gente No se queje Y en una Se quede Ay fue otro error Pero la gente No dijo nada Y se quedó ahí Entonces que No es la primera vez Que Ubisoft Lo hace Así que A otro perro Con ese hueso Claramente Están engañando A la gente Pasamos ahora Y es que Un usuario Sube esta imagen Y dice que Todavía hay tiendas Como Warmat Que Tiene copias De Call of Duty Vanguardia Y Guerra Fría Como que no se están Vendiendo Y deja dicho Como que parece Que los usuarios De Xbox No compran Juegos Miren Xbox Ya los usuarios De esta plataforma Están acostumbrados Ya más A comprar Digital Incluso en Reino Unido Lo ha dicho ya Christopher Y es la tendencia El usuario de Xbox Compra más En digital Que físico El porcentaje De Digital Es mucho mayor Cada vez Por eso Muchas tiendas Como esta misma Dejará de vender Juegos ya No se si de Playstation O Nintendo Pero la tendencia De Xbox Es Parece esa Matar poco a poco El formato Físico Es una realidad Sony tal vez Lo haga más adelante Tal vez lo haga Pero realmente El usuario De Xbox Ya está más Acostumbrado Habrá gente Que no lo tolere Esto Habrá gente Yo creo que la opción Siempre tiene que estar Ahora Si las tiendas Deja de vender Juego de Xbox Porque la mayoría Compra digital Irá matando Poco a poco El formato físico También Entonces Igual con las consolas Llegará un momento Que Xbox Se enfoque Tal vez en la nube Y PC Porque No se Ellos dicen Que no De la consola Pero hay que ver Yo creo que tal vez A Xbox Le queda Una generación más Y luego de allí Creo que pasarán A otro formato Y pueden que dejen Las consolas Porque realmente El mercado de consolas Para ellos De momento No le conviene Y nunca le ha convenido Porque siempre Tienen pérdidas Vendiendo consolas Pero ojalá No sea así Ojalá que las consolas Perduren Pero Todo el mundo sabe Que la tendencia En la marca Xbox Es lo digital Para nadie Es un secreto Esto Por eso las tiendas Están sacando De sus stands Producto de Xbox Bueno la consola Todavía hay Pero Juego y cosas Si Es una realidad Pasamos ahora Con la noticia Que di De Gaming Boat Que dijo Que Starfield Estaría En graves problemas Porque el número De jugadores Se está yendo En picada La propia comunidad Lo que es El lector Le añade Lo siguiente Que está viendo En pantalla Starfield Es un juego Para un solo jugador Y no es un juego Servicio en vivo Servicio en vivo El recuento De jugadores No incluye El recuento De jugadores No influye En el rendimiento Del juego El éxito De Starfield Se basa Únicamente En ventas Y descarga Claramente ¿Por qué la prensa Vende que Starfield Es un juego Tipo servicio? Ya yo lo hablé Tiene la pampara Aprendida Todavía se sigue hablando De él Del juego Que nadie habla Ellos dicen No porque era un juego Que iba a durar 10 años Que tú vas a durar 10 años Jugándolo Dejan de ser tan idiotas Y tan estúpidos De verdad ¿Quién va a durar 10 años Jugando un juego? Todavía no está habilitado Las modificaciones Todavía Deja que Que los creadores Ya tengan acceso De manera No que lo incluya El juego Como Skyrim Que todavía no lo tiene El club de esto De los mob De las modificaciones Pero ya saben Hay que lanzarle M Como sea A Starfield Continuamos Y es que todavía Sigue la guerra Entre Destin Un colaborador De IGN Donde dice Que realmente La prensa No está en contra De Xbox Y que IGN Tampoco Que realmente Esto viene Por parte De los usuarios Que están pensando mal Miren un tweet De este Ryan McCaffrey McCaffrey O como se llama O Ryan Es un colaborador De IGN Miren La misma Situación En 2014 Con la situación Ahora De Final Fantasy 16 El dice En 2014 Entonces Ride of the Tomb Raiden Es exclusivo De Xbox En mi opinión Nadie gana En ese escenario Excepto Microsoft Y los fanboys En 2014 Vamos a ver Ahora con Sony Por favor Por favor Perdóname Todos tus Exclusivas Son malas Para la industria Toma Fanático De Xbox Estoy comentando Por lo que veo Final Fantasy 16 Es una gran Oportunidad Para Sony Es un negocio Si Xbox Hubiera sacado Algo A relucir Remotamente Tan grande Como exclusivo Que habría celebrado En voz alta La traducción Ustedes saben Que la traducción Pero dice Como que Si Xbox Hubiese agarrado Un exclusivo Todos estarían Celebrando Miren la doble Cara de la moneda De este De IGN Cuando lo hizo Con Ride of the Tomb Raiden Lo vio mal Cuando lo hace Sony Lo veo bien Lo hace Sony Está bien Son negocio Entonces Eso es lo que pasa Con la prensa La prensa Está predispuesta Había algunos usuarios De Xbox Diciendo No Xbox Se tiene que trabajar Más duro Más duro Que incluso Sony Es que Le dice otro Oye Es que pueden sacar Diez triple Al año Y la prensa Lo va a minimizar Minimizó Hi-Fi Rush Le dieron un chin De bombo Y luego lo minimizaron Minimizaron También Starfield Minimizaron Forza Minimizaron Todo lo que ha salido Este año Diablo Ya lo minimizaron Minimizaron Call of Duty Todo lo que sea De Xbox Lo van a minimizar Pero claramente No solamente IGN IGN es la cabeza De todas Pero claramente La mayoría De prensa Está en contra De Xbox Eso lo sabe Cualquiera Continuamos Y es que Este inversor De valores Supuestamente Esto viene De Japón Esto es Lo que está Rulando Lo que está Rondando Twitter Miren lo que Él dice Se habla De que el negocio De juegos De Sony Está a punto De quebrar El presidente De negocios De juegos De Playstation Ha sido Reemplazado Y al no haber Un sucesor El presidente De la oficina Central Asume El cargo Totokiel Se refiere Habla Que la inversión De Dos mil millones De yenes Pero que el negocio De los juegos Por si solo Representan Solamente Novecientos Sesenta mil Millones Es lo que Él dice De yenes Si Simplemente Lo divides Por el precio Unatitario De la Play 5 Tendrás Al alrededor De trece Millones Esto es Lo que Él dice Estoy Iniciando Ahí va Hablando De Playstation 5 De Estados Unidos Como que Sony Está inflando Las ventas De Playstation 5 También Te habla Ahí Que bueno Él te está Diciendo Que Sony Oculta Lo que Pierde Con los Juegos Que sus Juegos No generan Tanto Dinero Y que Realmente Sony Le está Pasando Muy mal Ahí estarán Viendo Algunos Algunos Tuit No Pero no Voy a leer Todo eso Lo estoy Resumiendo Y él Habla De los Beneficios De la Empresa Que Cerrarán En un Futuro Que Sony Va a Tener Que Hacer Algo Pero bueno Esto es Lo que Él dice Ya que Sea Verdad No Lo Se Sabemos Que Sony Tiene Problemas Pero Internos También Que sus Videojuegos Bueno Venden Al principio Y luego Deja De vender Necesitan Juego Tipo Servicio Para que Cada Año Sigan Reportando Ganancias Eso Lo Sabemos Pero De que Vaya Quebrar De que Bueno No Se También Lo De los Juegos El propio Jim Ryan Dijo Que Ellos Necesitan De Otras Desarrolladoras Para Poder Cubrir Sus Juegos Por Ejemplo Cuando Se Refiere O Se Refirió A Call of Duty También Lo Dijo Jim Ryan Hay Cosas Que Él Dice Que Tiene Sentido Pero Hay Otras De que Sony Vaya Quebrar No Lo Se Esto Está Prácticamente Sonando Mucho En Twitter Pero No Se Que Tan Verdad Sea Hay Cosas Que Si Se Nota Que Son Reales Lo De Los Juegos Lo De La Venta De Consola Se Dice Mucho Que Infla Las Ventas Pero Eso Se Queda Ahí Eso Son Especulaciones Pero Es Lo Que Se Está Hablando De Playstation Que Playstation Está Mal Que Su División Está Realmente Mal Y Que Jim Ryan Dejó La Cosa Peor Que Jim Ryan Lo Echan Lo Dejan Ya Que Se Jubile Por El Tiempo Que Tiene Le Respetan Eso Pero Que Jim Ryan Nos Dejó La División Muy Bien Como Te Venden Que Solamente Las Ventas De Play 5 Como Yo Te Lo Vende Todo Está Bien Pero Hay Que Ver Detrás Yo Lo Que Digo Es En Los Juegos Tiene Sentido Sony No Le Saca Mucho Dinero A Sus Juegos Y Dependen No Solamente De Call Of Duty De FIFA De Todos Los Juegos Que Genera La De Ingresos En Playstation Para Cubrir Sus Juegos Porque Realmente Sus Usuarios No Compran Juegos Solamente Un 16% De Toda La Base De Usuario Que Tiene Dicho Por El propio Jim Ryan Pero Esto Es Lo Que Está Sonando Que Sony Prácticamente Puede Quedar En Quiebra Según Lo Que Dice Que Sony Prácticamente Infla Y Que Sus Juegos No Generan Tanto Dinero Y Que Ellos Cubren Muchas Faltas Y Engañan Con Números Mañosos Según Lo Que Dice El Entonces Que Tómalo Con Una Pizca De Sal Señores Muchas Gracias Hasta La Próxima Bye A Todos